La Secretaría de Movilidad lamenta el incidente que ocurrió en la madrugada del día, hoy domingo, después de las 12 de la noche, a la altura de la carrera Palacé, en el cruce con la calle 37 o 33, donde un automóvil colisiona con una moto, lamentablemente fallece el conductor de la moto, un hombre de 44 años de edad. La conductora del vehículo, después de realizar la prueba de embriaguez, resulta que estaba en estado de embriaguez. Le solicitamos a las autoridades pertinentes que investiguen cómo una persona que se le había suspendido la licencia de conducción el día 5 de marzo, hoy aparece con una nueva licencia, licencia que le es entregada por parte de la Secretaría de Tránsito de Sabaneta, estamos solicitando que se investigue cómo esta niña obtiene una licencia cuando no podía ser así. Lamentamos el hecho y convocamos a los ciudadanos para que sean responsables, para que no consuman alcohol cuando estén conduciendo un vehículo. La municipalidad en Medellín estaremos atentos con los diferentes operativos en las vías, sancionando a las personas que conduzcan en estado de embriaguez. Recordemos que la sanción consiste en inmovilizar el vehículo en una multa superior a los 850 mil pesos y a la pérdida de la licencia de conducción puede ser desde un año hasta 10 años. Entonces, no conduzcamos después de haber consumido alcohol y tampoco conduzcamos después de haber consumido sustancias a los sinógenas.